Gracias, presidente, compañeras y compañeros senadores. La política exterior es un asunto de Estado que trasciende gobiernos, ideologías o agendas particulares. Así la entendemos y así la hemos practicado los priistas durante décadas. Concebimos la política exterior ante todo como una forma de servicio público que debe reflejarse en beneficios concretos para nuestro país. Creemos en una política exterior orientada por principios, pero cuyo objetivo central es defender, afirmar y expandir los intereses de México. En esta administración ejercimos una política exterior soberana, responsable, moderna y con liderazgo. Diversificamos nuestras relaciones y presencia en el mundo para beneficio de nuestras familias, actuando también para defender y para empoderar a nuestros paisanos en el exterior. La comunidad internacional reconoce el liderazgo de México en distintos temas. Somos un actor con peso global. Somos la decimoquinta economía del ORBE y la undécima nación más poblada. Nos sentamos en los principales foros de gobernanza global, como el G20. Somos uno de los países más interconectados a los mercados globales, con 12 tratados de libre comercio, con 46 socios y un acceso a más de mil millones de consumidores. Somos una voz respetada y escuchada por todos los países. Esto es resultado de décadas de trabajo que han tenido un mismo hilo conductor, ejercer una política exterior con visión de Estado, no con visión de partido, pensando en el largo plazo y no en la coyuntura. En este sexenio se ha honrado esta tradición. Por eso hoy puedo decir con datos, pero sobre todo con convicción, que el próximo gobierno recibirá una política exterior sólida, respetada y que ha entregado resultados que le serán vitales en la consecución de sus prioridades. En primer lugar, México tiene hoy una presencia global más amplia y robusta, que se traduce en mayores oportunidades comerciales y en influencia diplomática. En las visitas de alto nivel a distintos países se suscribieron más de 500 acuerdos e instrumentos para promover nuestro intercambio y cooperación en ámbitos como el académico, el científico, el comercial, la salud, entre otros. Relanzamos relaciones que se habían dañado o descuidado con aliados estratégicos como China, nuestro segundo socio comercial, o Francia, Cuba, Brasil, Argentina y Canadá. Además, diversificamos el diálogo político y económico con nuevos bloques, como el Grupo Mixta, los países de Asia Central y de la Península Arábiga. A nivel regional consolidamos la Alianza del Pacífico y fortalecimos la cooperación con Centroamérica, que es vital para nuestro desarrollo y nuestra seguridad. A través del proyecto Mesoamérica, el Fondo de Yucatán y de iniciativas de cooperación triangular, hemos invertido en construcción de infraestructura fronteriza educativa, de comunicaciones o promovido la interconexión eléctrica y la construcción de un gasoducto para desarrollar mayormente a la región centroamericana. También hemos echado a andar mecanismos conjuntos para atacar las causas estructurales de la migración. A eso nos referimos cuando hablamos de fortalecer la cooperación. De la misma manera, porque somos una potencia hemisférica, no podemos ser ambiguos y negligentes con las responsabilidades internacionales que hemos asumido. Somos uno de los países que mayor apertura tiene al escrutinio internacional en materia de derechos humanos. Y como miembro de la Organización de los Estados Americanos, este gobierno priista tomó una posición clara, respetuosa, pero firme respecto a la gravísima e inaceptable crisis que vive Venezuela. Frente a estas situaciones, no podemos cerrar los ojos amparados en una lectura anticuada del principio de no intervención. Por otro lado, en el ámbito multilateral sólo hay dos opciones, ser de los países que escriben las reglas o de los países que las reciben. Y México ha optado por ser de los primeros. Por eso nuestro país ha sido un actor protagónico en definir y hacer realidad los grandes convenios de nuestro tiempo, el acuerdo de París, la Agenda 2030, el Pacto Mundial para la Migración, el Tratado sobre Comercio de Armas o la Iniciativa Franco-Mexicana para la restricción del uso de veto en casos de atrocidades en masa. En congruencia, esta administración tomó la decisión más relevante en política exterior de los últimos lustros, reanudar nuestra participación en las operaciones para el mantenimiento de la paz. Asimismo, lideramos el inicio de un cambio del paradigma mundial sobre el problema de las drogas. En segundo lugar, fortalecimos nuestro andamiaje comercial que mantendrá a México como un país competitivo y próspero en las siguientes décadas. En el PRI creemos en el libre comercio, no por dogmatismo ideológico, sino por pragmatismo, para crear empleos, para atraer inversiones, para promover un desarrollo incluyente. Por eso defendimos el Telecán, lo hacemos hoy y lo hicimos hace 26 años. En cinco años y medio, gracias a esa visión y al fortalecimiento de nuestras finanzas públicas, hemos recibido el monto más grande de inversión extranjera en toda nuestra historia. Hemos apostado a la región de Norteamérica como la más dinámica y competitiva del mundo. Trabajamos trilateralmente para facilitar el flujo de personas y bienes y consolidar cadenas regionales de valor y producción. Diversificamos nuestra relación con nuestro principal socio comercial para garantizar que independientemente de quién gobierne, México tenga cimientos sólidos para negociar con nuestro aliado más importante. Creamos el Consejo México-Estadounidense para el Emprendimiento y la Innovación, el Diálogo Económico de Alto Nivel o el Foro Bilateral sobre Educación Superior. Asimismo, establecimos una relación multinivel y multidimensional con gobiernos subnacionales, con comunidades específicas como la empresarial y la académica. Ello nos permite encontrar aliados en condados, estados, congresos y grupos de la sociedad civil para reducir nuestra vulnerabilidad frente a intereses político-electorales en Estados Unidos. Frente al escenario más adverso, unos sin precedentes, frente a políticas proteccionistas, nativistas e incluso hostiles, mantuvimos una relación estable con nuestro socio más importante. Nadie pudo predecir el nuevo contexto político, pero México actuó con responsabilidad. Fortalecimos nuestra red consular, beneficiando a más de 10 millones de mexicanos en el exterior, mediante ventanillas de salud, asesoría financiera, atención integral a las mujeres y orientación educativa y mediante la creación de 50 centros de defensoría legal. Pasamos de la defensa al empoderamiento de nuestros paisanos. Para emprender este enorme esfuerzo, fortalecimos el recurso más importante de nuestra diplomacia a las mujeres y hombres del Servicio Exterior Mexicano. En abril de este año se promulgó la reforma a la Ley del Servicio Exterior y a su reglamento, modernizando los procesos de ingreso, rotación, ascenso y la incorporación de perspectiva de género. Finalmente, incrementamos el poder suave de México mediante la difusión turística, económica y cultural, mediante la promoción de nuestros valores, nuestro patrimonio cultural y natural y de nuestro potencial productivo y comercial. Señoras y señores, nuestro país es un actor con voz, peso e intereses globales. No podemos regresar a la época de la timidez internacional ni del nacionalismo entendido como silencio o ignorancia frente a lo que pasa en el mundo. En el PRI creemos en una política exterior soberana, responsable y proactiva. Afirmamos que la mejor forma de proyectar nuestros valores y defender nuestros intereses es siendo protagónicos y no retraídos en el concierto de las naciones. Concluyo ya, señor presidente. Hoy tenemos una diplomacia prestigiada, firme, sustentada por un servicio exterior patriota, profesional y comprometido. Vale la pena cuidar los alcances que hemos tenido juntos, no para que se le reconozca al gobierno que concluye, sino para que le sirva al gobierno que vendrá en beneficio de nuestro país y de nuestros paisanos en el exterior. Ante la complejidad del entorno internacional que hemos enfrentado, muchas veces se pone a prueba el deber de instrumentar una política exterior de Estado, con visión de largo plazo, sin sucumbir ante presiones o sentimientos, incluso personales. Estamos convencidos de que esta es la única manera de cumplir con el mandato constitucional que nos ha dado el pueblo de México. No hablemos de unanimidad en métodos e ideas, sino de unidad en los objetivos. El Senado de la República debe ser el espacio donde las estrategias internacionales de México encuentren réplica, pero también respaldo, donde se les examine, pero también se les complemente, donde se les cuestione, pero también se les reconozca. Muchas gracias. Muchas gracias a la senadora Claudia Ruiz Maciu.